Hola, hola, muy buenas noches amigos, aquí vamos a hacerles un video para mostrarles el día de hoy lo que hice para mis hijos, les voy a hacer unos tacos de lengua, y como que quería enseñar esos taquitos de lengua, entonces lo que les voy a preparar el día de hoy, unos taquitos de lengua, ya las cosí, apenas las quité, les apague, y pues aquí vamos a estar picando la lengua, además yo les quito casi toda la grasita, lo que más puedo quitarles de grasa, a ellos les gusta la lengua así en cuadritos, por eso trato vamos a picarlas en cuadritos, y esta bien caliente, bien caliente ahorita y hoy era mi cumpleaños, ¿es todavía? si, es todavía, porque todavía me sacaron mucho, y gracias a todos los que, los que me felicitaron en el vivo, y en comentarios, y en los comentarios, y gracias a los que te cumplimos, por felicitar a mi niño, les agradece, hoy cumplo 10 años, cumpliste, cumplí, cumplió 10 añitos mi niño, gracias a Dios, también les quisiéramos mandar unos saludos a lo, a las personas que comentaron hoy en el vivo, primeramente María Chávez, gracias María Chávez por comentar, Celia, Celia Minagres, Mijares, Elvia Romero, María Cervantes, Silvia Olivo, Lupillos, La Morena y el Prieto, Lupe S, Mayra Guillén, y Verónica, Verónica León, gracias, gracias a todos ellos, y al video de los tacos de pescado empanizado, primeramente es Lupe S, Elvia Romero, cocinando con Gris Palomares, Mónica Azoría de Tijuana, Nancy G.P. González, Mayra Guillén, Elvia Romero, Silvia Olivo, Adriana Solís, Elvia Romero, Marta Beatriz Carrillo Rocha, Lupillos, La Morena y el Prieto, Guadalupe, Adriana, y Adriana Solís. Gracias, gracias a todos ellos, amigos, a todos ustedes por comentar, por este, por ver nuestros videos, les agradeces, y pues aquí seguimos picando la lengüita. Y no se les olvide dejar su like, suscríbanse a este canal de Marta García, aquí, a este canal, y si pueden compartan y prendan la campanita. Así es, amigos, gracias a mi hijo, Iván, que me ayuda a editar los videos, y pues, gracias a ustedes por ver los videos. Y gracias por todo el apoyo que nos dan, y gracias a todos, a esos de los que se están suscribiendo a este canal. Así es, muchas gracias, amigos, y pues, aquí seguimos, y miren, para los que no han hecho lenguas, pues esta yo nada más la pongo a cocer con ajo y cebolla, ahorita nada más son dos lenguas, porque pues, nada más estamos aquí nosotros, y como les digo, mi esposo no come lengua tampoco, y pues, ese era el antojo de mis niños, de mi niño hoy en su cumpleaños, pues le voy a hacer sus taquitos de lengua, y ya nada más las pongo a cocer como unas tres horas, bajito, no tan fuerte, y ya, las pelo, se les pela el cuero de afuera, el cuero de afuera se le quita, todo este cuero, todo esto se le quita, nomás que ahorita están bien calientes, pero todo esto se le quita, todo este cuero no se come, y se le quita fácil, cuando están calientes se le quita bien fácil, déjenlos enfriar un poquito para que no se vayan a quemar, yo así porque, pues ya es tarde, pero así se le quita bien fácil el cuero, todo eso no se come, todo esto, todo esto se le va a quitar, y hay mucha gente que le gusta con todo el gordito, el cuero, pero yo no, yo le quito lo más que puedo de grasa, en otro lado, pues en unos taqueros no le van a quitar toda la grasa, porque es las ganancias para ellos, pero yo si, yo si le quito lo más grasa que puedo, porque es muy grasosa, y así se pelan bien peladitas, así todo, todo se le quita, y así es amigos, hoy martes pues, no dijimos que fue muy, pero pues gracias a Dios mi niño, está bien, y con ustedes aquí en el en vivo, pues le asompló a sus velitas, 10 añitos, y gracias por felicitarlo, en el en vivo de hoy, gracias, muchas gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, a todos que comentaron, y a todos los que estuvieron en el vivo comentando, así es, claro que sí para todos, esperemos que todos se encuentren bien, de salud, que estén bien, es nuestro mejor deseo para todos ustedes, porque así como nos sentimos bien nosotros, también queremos que ustedes también se sientan bien, para nosotros ustedes son muy importantes, muy importantes, para ustedes, para nosotros ustedes son importantes, porque si nos crees, nosotros no estaríamos aquí amigos, la verdad, y ahí va a seguir partiendo la lengua, ahorita los vamos a enseñar cuando ya se toda partida, pues aquí ya mi mamá ya terminó de partir la lengua, y ahí ya calenté tortillas, con aceitito, calentó mucho, pero aquí no pasa nada, ahí ya volvemos a recalentar, y esos son los tacos de mi hermano, aquí están ya los taquitos de lenguita para, para mi cría, el primero porque es su cumpleaños, happy birthday, happy birthday tacos, pues no le gustan las verduras, pues es pura carnita así, a ver dale la prueba final, ok, prívalo, y rated 1 out of 10, tú, papá, mmm, bueno, 1 out of 10, mmm, yes, ok, pues ya si está en la mesa ahora si, pues ahí está bien, miren si es bien rica que quedó la lenguita, bien calientita, ya voy a servirle a mi niño, ahorita les enseño los niños, pues mi mamá ya aquí partió la cebolla, y ya se va a preparar los tacos, y aquí hay una agua de limón, todavía tenemos de la de ella, por eso no hicimos, pues aquí están mis tacos ya, vamos a prepararnos, los niños, el cebollito, que no falte, cilantro, y voy a echarle repugio, y aquí todavía tengo salsita, por eso tampoco hice salsita, ya lo tengo, salsita miren, todavía hay aquí, de habanero, está bien brava, pero bien rica, y que no falte, el limoncito, el limoncito, así es, miren, viene harto juguito, y nosotros tenemos los limones verdes y amarillos, sí, miren, vamos a probarlos, provechito para todos, disculpen, uno de diez, cuánto le das, diez, diez de diez, de verdad, la lengua es, lo máximo, yo sé que a muchas personas no les gusta, ¿verdad? y pues nos pasamos a retirar este video, a los que llegaron al final, gracias por ver el video, y no se les olvide suscribirse, dejen su like, y si pueden, ponen la campanita, y compartan, así es, y saludos a todos los que vieron este video, miren el agua del limon, pues adiós amigos, saludos amigos, con la agüita del limón y los taquitos, bye, bye, gracias, hola amigos, muy buenas tardes, miren, andamos aquí en los Walmart, mirando los school supplies, y pues las libretas están bien baratas, miren, 45 cents, y pues ahorita voy a ganarles unas libretas, ¿cuántos vas a comprar? no sé cuántos ocupes, no sé cuántos ocupes, si, 4 libretas, si, que más, yo, cuántos vas a comprar? no, y como dice Daniel y Ángeles, se va, se va, I can get this one from Matt, y una para, escritura, agarrala pues, para escritura, para escritura, pero no las usaste, ¿esto para Matt? no, ok, échalos pues, Matt y esto para escritura, sí, y échalos, y vamos a seguir a ver, ¿qué encontramos aquí? 50 cents, ¿qué son? ah, glucex, glucex, miren lo que encontramos, miren Daniel y Ángeles, miren José Manuel, como dice papachi, Mario Bros, Mario Bros, Mario Bros, Mario Bros, hay bastantes cositas, sí, baratas, hay muchas cosas baratas, como nadie, yo creo, está comprando, ma, ya agarramos cosas, aquí, estos son para Jonathan, y estos son para él, ok, porque yo tengo el Walmart app, lo puedes coñer, ok, pues aquí vamos, aquí vamos a estar, buscando cosas, ahorita les mostramos más, miren amigo Daniel, muchas de Tortuga Ninja, mira acá está otra, mira, acá está otra de Tortuga Ninja, y de Spider-Man también, y de Mario Bros, y está, están bien baratas, $9.98, en $10 está, en $10 está, en vez de eso voy a ganar esta, no, hay muchas, hay muchas mochilas, muchas cosas, hasta para las niñas, también hay aquí, miren, hay muchas, hasta de Blue, y la otra de Super Mario, y de Spider-Man, y eso es lo que llevamos, por lo pronto, por lo pronto, a ver ahorita que más vemos, bueno amigos, pues ya llegamos de la Walmart, ya, ya estamos en casita, y pues, mi niño, quieres enseñarles, lo que él compró, por lo pronto, esto es lo que compramos, en la Walmart, estas libretas, lápices, expos, para, porque, te hacen, hacer como matemáticas, en la mesa, lápices, estos, lapiceros, con punta, tape, son lápices con punta, glue, de líquido, y glue de palitos, y puntita, y, highlighters, lápices, y erasers, y esos son lápices también, estos son lapiceros, ok, negros, y estos son de color, y ahí está, y esto es lo de mi hermano, y esto es lo de charten, libretas, colores, glues de palitos, lápices, y lápices de color, y un glue, para guardar sus lápices, y yo esto, y mi niño, pues, eso lo ocupa, porque, es un binder, un binder, donde mete, todas sus tareas, todo lo que hace, en la escuela, y él, pues, agarró ese binder, y, pues, yo agarre el líquido, para trapear, y aquí, yo agarre, prime, y aquí, cansado de correr, de correr, se vino, la media calle, corriendo, siempre me dice, que lo baje, para que se eche una carrerita, y pues, agarramos unos chips, para ver una movie, y, pues, yo como ya andaba media, así que sin comer, pues, tuve que agarrarme, un chocolatito, porque ya mi azúcar, se me estaba bajando, me sentía nerviosa, y esos platanitos, son para hacer, banana bread, por eso, están bien maduros, así es amigos, pues, eso es lo que agarramos, y, pues, queríamos, enseñarles, bueno, a mis niños, que están emocionados, por entrar a la escuela, la, si o no, 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 que emoción, que emoción, mamá, no es divertido, cuando compre las cusuplas, pero no las cuero, ay Dios, y yo ocupo más cosas, porque yo ya estoy entrando a, otro grado más alto, y Jonathan, no necesitas las cosas, nomás lo básico, de todos los colores, y no las cesas, así es, y pues, todavía le faltan, pero pues, yo lo, lo que puedo comprarles, es lo que pude comprarles, y estos, como, los marcadores, y esos, ya no nos ocupamos nosotros, ni las cráneras, a veces piden, la verdad, te dan una lista, donde te piden tanta cosa, que uno ni siquiera, sabe que tanto, te están pidiendo, el otro año, esa escuela, que yo fui, el otro año, de sexto grado, me dieron un binder, es lo que necesitaba, los colores, ajá, y pues, la verdad, piden demasiado, y a veces, ni se ocupan, y, y siempre se andan quedando, todas las cosas, y yo más lo piden, para, para compartir con nosotros, ajá, y pues, yo la verdad, económicamente, aunque valen, los precios, tan bajitos, realmente están, sale caro, sale caro, por todo, todo, todo lo que uno compra, yo nada más, por esto, gasté casi, ochenta dólares, nada más, por eso, y esos que estaban baratos, pero el binder, si estaba como a veinti y algo, el de este de mi niño, como veinti y algo, y trae muchas cosas, aquí, trae como esta, para poner lápices, y luego trae con los folders, para poner la tarea, y todo eso, y luego, este, va a ir, grande, me gustó esa, de los lápices, para poner lápices, y esto, y trae, también, para más tarea, más tarea, más tarea, que mismo dices, esta es la que me gustó, porque, si la haces así, se ve como que estás jugando, como juegos, pero es para, no vas a estar jugando, en la escuela, así es, así es, amigos, pues, estos son los útiles, y ojalá les haya gustado este video, no se les olvide, dejar su like, compartan, y si pueden, dejen, prenden su campanita, ¿qué más? suscríbanse, dejen su like, compartan, y prenden la campanita, y no dejen de ver, todos los videos completos, oh, y comenten, así es, amigos, gracias, y humildemente, con todo respeto, ¿verdad? es nada más mostrarles, lo que realmente, pues, aquí también piden cosas, en la escuela, y ahí les voy a poner, en qué canal se suscriban, aquí, aquí, así, aquí, así es, amigos, humildemente, pues, hum, con todo respeto, ¿verdad? y es difícil, es difícil, porque, a veces, económicamente, no hay, y, y este, a mí no, ahorita, no se me hace tan fácil, porque, pues, si está difícil, la crisis, pero, como quiera, pues, se tiene que comprar, ¿verdad? algo del, para la escuela, y, pues, hay que echarle ganas, puro para adelante, y, y, no hay que rajarnos, y, pues, yo, la verdad, me compré una coquita, mi coquita, no tomo todos los días, pero, como les digo, sentía que, no sé si, en mi presión, era la presión, o mi azúcar, que sentía así, y, y, dije, y, estos son las creencias, de uno, que mi mamá decía, tómate poquita coca, para la presión, con limón, pero, no tenía limón, solo, nomás, me dio un traguito, mira, no es para que, es nomás, un trago, que le di, para, a ver si me sentía mejor, y, pues, ahí estamos, amigos, ahí estamos, y, hay que echarle ganas, puro para adelante, y bendiciones, para todos, amigos, como dice mi niño, suscríbanse, den su like, comenten, y saludos, para todos, que van a ver este video, así es, y a los que van a comentar, aquí les vamos a juntar, un video, del de ayer, del cumpleaños de mi niño, y, ayer fue, martes, hoy es miércoles, así es, para que sepan, verdad, que les juntamos, dos videos aquí, que fuimos a la Walmart, un poquito, nada más, de la Walmart, de los, lo que fuimos a ver, nos vemos, adiós, adiós, y yo también, quería mostrarles, este líquido, lo uso yo, para trapear, es lo que uso, para trapear, antes decía, que era desinfectante, tenía desinfectante, 100%, 99%, pero ahora, ya no encontré, pero, uso este, para trapear, y sale, huele bonito, cuántos, gracias, que mire, dice, 48, ok, bye, bye, Charity, bye, 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 bye,